hola bien buenas tardes a todos y a todos afallados en vialiciosa bien llegados a este parque de la barquerina para disfrutar de una carne en llena de mucha y buena música de gaita gracias a este primer campeonato de bandas de gaita asturiana con cn de vialiciosa en tamau por la banda de gaites y vialiciosa gaitero y suscitado por el justísimo de la organización de este torneo a más del ayuntamiento queremos agradecer en forma la colaboración que nos ocurriera en el club deportivo de alta una preparación de la zona de competición y a la cofradía de amigos de los padres de asturias por la oración de trofeos y también con amén a mis grandes participantes que son horror de participación les que vienen garreos banda de gaites la cadarma de nava banda de gaites la ensambre de navia banda de gaites vialiciosa el gaitero banda de gaites castrillón banda de gaites candás banda de gaites la reina altruébano de navia y banda de gaites el mundial de ayer a todos ellos muchas gracias por estar aquí bueno este campeonato en camase va a ser un reglamento apautado entre las bandas de gaites que quisieran participar en el mes cada banda participante va a tener un tiempo mínimo de siete minutos de actuación y un máximo de nueve minutos a interpretar un poco de de piezas de extremados ritmos la fundación obtenía sal de la soma de desvaloraciones fechas de siguientes estrellas consultó gaita percusión y estética para ello y imprescindible y ador de los miembros de surau que presentamos a pasar en conjunto van a valorar desataciones marco antonio guardado y david villarino en gaita pablo de vigo y francesco javier en percusión diego camiña y andrés vilán y en estética es tanto bella gracias también a todos ellos por anechar con nosotros especialmente a los que vienen de la lluvia en sin más vamos a dar entorno al campeonato deseando mucho suerte a todos los grandes participantes la primera banda en actuar va a ser la banda de gaites la cadarma que va a estar seguida de la banda de gaites de ensiambre sí que así queremos recordar que interactuación de una banda y otra habrá un tiempo de descanso de unos cinco minutos fundamentalmente para decir a los miembros del ciudadano y de la mesa poner y tomar nota de las puntuaciones también queremos anunciar que después de la actuación de la banda de gaites castrillón al saltar una de las bandas que iba a participar y que estaba apuntada ya en el orden del sorteo en el sorteo cuando se solteran los tiempos mejor dicho vamos a respetar el tiempo de actuación de esa banda que no va a participar y va a haber un pequeño parón de unos 20 minutos aproximadamente la entrega de premios va a tener lugar una plaza al ayuntamiento y adiciosa pres finalizar el campeonato y también pres acabar un pequeño pasacais de todas las bandas de gaites participantes desde este mismo lugar hasta como digo la plaza del ayuntamiento pues no más agradeciendo otra vuelta la presencia y rogando que se guarde el mayor silencio posible entamamos este campeonato que se vaya preparando la banda de gaites la calarma y recordamos a continuación banda de gaites la ensiña que se vaya perdonando la banda de gaites la calma y recordamos esta fase de la chiamación a la banda de gaites la calma y recordamos que se vaya preparando la lucha al agarro de gaites la calma que se vaya ¡Suscríbete! 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 y y no le damos paso a la siguiente banda de siempre y puede ir preparándose la tercera participante de bandas de aires villavicioso y 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 Gracias. 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 Gracias.